El doctor Bernardo Klixberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. Uno de los problemas éticos más graves que tienen nuestras grandes ciudades es el de los niños pobres. Hay muchísimos niños pobres en América Latina. Hay muchísimos niños viviendo en las calles. Hay muchísimos niños que han quedado fuera de todo entorno familiar porque sus familias fueron destruidas por la pobreza y que han quedado sin ningún lugar de inclusión en la sociedad. Para colmo, estos niños que son las víctimas de un sistema que no logra absorber a los niños el mandato moral más elemental del género humano son culpabilizados por ser niños pobres. Algunos sectores de la sociedad cruzan la vereda de enfrente con los niños pobres. Sienten miedo cuando ven un niño pobre. Creen que todos los niños pobres son criminales, son delincuentes, los van a atacar. Hay quienes piden a voz en cuello que se los meta presos a los niños pobres. Hay alguien que no tenía nada que ver con política social ni con política económica. Yo lo conozco personalmente. Se llama José Antonio Abreu. Es el mayor músico que tiene Venezuela. Un eximio director de orquestas sinfónicas. Un hombre respetado internacionalmente. En 1981, José Antonio Abreu, en el esplendor de su carrera musical y artística, dejó su carrera para dedicarse a tratar de incluir los niños pobres de Venezuela a través de la música. Lo más miserable, lo más trágico de la pobreza, no es la falta de pan y de techo. Es el sentirse nadie. En la Venezuela nos faltaban niños pobres. En la Venezuela de 1980, la mayoría de los niños eran pobres, a pesar de que el país era la quinta potencia petrolera del planeta y que llovían los ingresos de divisas. Para los niños eso no significaba nada. ¡No! 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 José Antonio Abreu empezó con un grupo pequeño de discípulos a ir a los lugares más pobres de la geografía del país. A los ranchos equivalentes a las villas miserias en la Argentina o a las favelas en el Brasil. Y tocar en la puerta. Y decirle, ¿usted tiene niños en su casa? ¿Me deja que vengan algunas horas por semana a la orquesta sinfónica juvenil que yo voy a crear? Yo les quiero enseñar música. Les quiero enseñar a tocar en una orquesta. Los padres lo miraban asorado. Un famoso director de orquesta que toca en sus casas sin ningún costo de ninguna índole les pide que los chicos vayan algunas horas. Algunos dijeron, pero bueno, no van a ir a la escuela. No, no, son horas fuera de la escuela. La élite de Venezuela a la que Abreu pertenecía lo miró con credulidad. Abreu se habrá vuelto loco. Abreu cree que a estos chicos los va a hacer tocar Beethoven. ¿Qué se cree Abreu? Abreu siguió adelante. No solo fue a los niños de los ranchos, sino fue a los niños pemones de la Amazonia venezolana. Los hijos de familias indígenas. La miseria de la miseria, desde el punto de vista socioeconómico. Y también los invitó, invitó a sus familias a que fueran a su orquesta sinfónica juveniles. Y Abreu empezó a crear orquestas sinfónicas juveniles. Que cada rincón del país debía participar de esta mística, de esta creación, de este entusiasmo. ¿Saben cuántos niños hay actualmente en el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles de Venezuela? 300.000 niños. ¿Saben ustedes quién es considerado actualmente el mejor director de orquesta joven del planeta? Y uno de los, sin duda, mayores directores de orquesta del planeta. Se llama Gustavo Dudamel. Es uno de esos niños pobres que recogió José Antonio Andrés. En un instante, un niño de 3, 4 años puede mostrar una intuición para el ejercicio de un arte. Y eso es lo que se apreció a Gustavo desde el principio. Era evidente que él estaba destinado a ser el gran conductor de este proceso. Lo más importante es que ellos entienden su misión. Esa misión que va más allá de lo musical. Y que se convierte en una forma de vida y ese mensaje social, eso que está extraviado en el mundo. El hecho de mirar al lado y ayudar al prójimo. Gustavo Dudamel es el director actualmente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Es el director de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, en Suecia. Es el director, siempre, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. ¡Gracias! Gustavo Dudamel es la figura más demandada del mundo de la música en el mundo. Premió Grammy recientemente en los Estados Unidos. Él toca con mucha frecuencia con sus 300 chicos de los barrios y de los ranchos en estos escenarios. Y Daniel Barenboim, sin duda, uno de los mayores directores de orquesta de la historia, Barenboim escuchó tocar a Dudamel y a sus 300 chicos una de las sinfonías más difíciles de Mahler, la Sinfonía Número 1 de Mahler. Y quedó totalmente desolumbrado. Se hizo la pregunta, en público, ¿cómo chicos de 7 a 17 años de edad pueden tocar a Mahler con esa excesitud? Dudamel suele hacer conciertos de 4 y 5 horas solo sobre Mahler. Uno de los compositores musicales más complejos de toda la historia del género humano. Y sus chicos manejan Mahler con la más absoluta maestría. O escucharlo tocar, aplaudido por toda la crítica del mundo, la primavera de Strassvilsky. Sí que le enseñó Abreu música a los chicos pobres de Venezuela. Les enseñó a tocar las melodías que todo el planeta escucha y les enseñó a tocar sus melodías. Normalmente cuando les piden que hagan un bis, ellos tocan el alma llanera. El alma llanera es el himno informal de Venezuela. Lo canta toda Venezuela, desde el preescolar, en todas las fiestas, en todos los lugares. Venezuela es un país muy musical, su gente ama la música. Tocan el alma llanera, tocan sus propias melodías y tocan mambo de West Side Story. El mambo, esa melodía que se diseminó por todo el planeta, son algunos de los preferidos. Entonces es una orquesta sinfónica que se sale totalmente del libreto. Junto a Mahler y junto a Stravinsky, junto a las joyas musicales del género humano, la música popular más sentida. Dudamel es un espectáculo, el solo. La maestría musical es total. Desde los 23 años que es director de algunas de las principales sinfóricas del mundo. Pero además, su sinfónica expresa lo que significó toda la experiencia de las orquestas sinfónicas juveniles para los niños pobres. Normalmente los directores de orquestas sinfónicas, cuando terminan de tocar, la gente aplaude y el director se pone delante, recibe los aplausos y los entrega a las otras personas que formaron parte. Dudamel nunca hace eso. Dudamel se va y se pone en el medio de sus muchachos y de sus chicas. No delante, en el medio. Desde el comienzo, Abreu concibió todo esto como la creación de un espacio colectivo. ...y una profunda convicción ética aplicada a la mejora de la realidad social. A partir de una confianza audaz en el valor educativo de la música para la dignidad del ser humano, el jurado ha concedido el galardón al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Abreu y Dudamel ganaron el premio Príncipe Asturias del Rey de España. Cuando se les entregó el premio, Abreu explicó cuál es el balance después de 30 años de las orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela. 300.000 chicos que podían haber caído en la delincuencia, que estaban excluidos totalmente de la sociedad y que hoy se pasean por algunos de los principales lugares del mundo. Son un orgullo para su país y para toda América Latina. Incluidos. Plenamente incluidos. La inmensa riqueza espiritual que engendra la música en sí misma y que viene por la música y en la música termina por vencer la pobreza material. Cuando yo canto me siento bien. 300.000 chicos que no tenían marcos familiares sólidos en muchísimos casos, que no tenían quien los contuvieran y quien les diera los instrumentos básicos de sociabilidad. Aprendieron lo que es el trabajo en equipo. Para que una orquesta sinfónica juvenil, explica Abreu, pueda funcionar, tiene que haber un equipo totalmente armonizado, integrado al máximo. Estos niños lo aprendieron a fondo. Y dice Abreu, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, lo más importante de todo, 300.000 chicos que no tenían identidad. Que eran anónimos. Muchos de ellos, como sucede en muchos lugares de América Latina, no tenían ni un plástico, ¿no? Ni un documento de identidad. No los habían registrado nunca. El 15% de los niños de América Latina no están registrados. No están registrados porque sus familias son muy pobres y no tienen lo poco que se necesita para pagar por una partida de nacimiento. No lo tienen. Además, los lugares donde se expenden las partidas de nacimiento son inaccesibles para ellos. Están lejos de las zonas abandonadas donde viven. No saben dónde tienen que ir. Ni siquiera saben si existen las partidas de nacimiento. Y lo importante que puede ser eso en la vida de las personas. 300.000 chicos que no tenían identidad alguna. Desde los documentos de identidad, en una cantidad de casos, hasta el hecho de que eran vistos como parias de la sociedad. Como sospechosos en potencia. Como posibles delincuentes. Como un peligro frente al que hay que cruzar la calle. Esos 300.000 chicos, dijo Abreu, ahora tienen identidad. 300.000 niños pobres a los que les podía suceder lo que sucedió con una cantidad de niños pobres en Brasil antes de la llegada del presidente Lula. Donde se asesinaban, según los organismos internacionales de derechos humanos, tres niños de la RUA, como se lo llama. Tres niños de la calle por día. Por los grupos parapoliciales o paramilitares que decían que la mejor manera de prevenir el delito era hacer limpieza étnica con los niños pobres. Que no tenían ningún futuro ni iban a tener ningún futuro ni iban a tener ningún futuro y que podían caer en la delincuencia y ahí entonces había que simplemente exterminarlos. Los niños pobres han sido objeto de reflejos de esa ideología permanentemente en América Latina. Son una molestia de la que los sectores que no encuentran otra salida para tranquilizar su conciencia descargan en ellos las culpas de lo que les está sucediendo. José Antonio Abreu y Gustavo Dudamel cambiaron la suerte de 300.000 niños. No terminó con 300.000 niños. El proyecto continúa, está siendo ampliado y profundizado cada vez más. Los niños pobres tienen ahora en Venezuela la oportunidad todos de estudiar en la escuela. La música puede ser un inclusor fenomenal de niños pobres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Brasil, el lugar donde se asesinaban tres niños por día, la UNESCO creó una experiencia con el Ministerio de Educación que Lula y Dilma profundizaron. La experiencia se llama Escola Abierta. Los fines de semana se abren las escuelas públicas, en las favelas, en los lugares más pobres y más riesgosos del Brasil, se abren las escuelas públicas para ofrecer a los niños y a los jóvenes la posibilidad de actividades esencialmente culturales. La música es alegría. Tengo que tirar un poco, pintar risada, pintar. Esa escuela, que normalmente en cualquier lugar está cerrada los fines de semana, se aprovecha toda esa infraestructura, se la abre y con apoyo de los municipios, de organizaciones voluntarias, se les ofrece la propuesta de que estudien teatro, de que aprendan poesía, de que escriban, de que hagan escultura, de que hagan pintura, que jueguen al fútbol, que practiquen prácticas deportivas y también oficios. La experiencia fue un éxito total. El supuesto de los que mitologizan que los niños y los jóvenes pobres, como los que limpian vidrios de los autos en la ciudad de Buenos Aires, los que piden limosnas en los semáforos de la ciudad de Buenos Aires, que esos niños pobres no valen gran cosa como seres humanos. Los que no valen gran cosa como seres humanos son los que tienen ese prejuicio infernal, los que los demonizan. Cada vez que se los convoca reaccionan, cada vez que se les abren posibilidades reaccionan. La escuela abierta fue un éxito abrumador en el Brasil. Miles y miles de niños y de jóvenes fueron a tomar estas actividades porque sintieron que la sociedad les tendía una mano. En lugar de echarlos a patadas, de buscar y buscar cómo ponerlos cada vez más fuera de la ley, de prohibir las actividades en los semáforos y la limpieza de vidrios, de automóviles, de cerrarles todos los caminos, la sociedad les tendía una mano. Y en los lugares donde hay escuela abierta, de acuerdo a las evaluaciones, bajó la violencia en la escuela. Bajó la violencia en la favela. Y la escuela se convirtió en la escuela de ellos. Muchos niños pobres desertan de la escuela porque no es la escuela de ellos. La escuela no tiene los instrumentos, en muchos casos, para incluirlos. Allí se convirtió en la escuela de ellos. Y pasaron incluso a cuidar mucho más la escuela como recinto, como estructura urbana. Los niños pobres, en los ranchos de Venezuela, en las favelas del Brasil, les demostraron al discurso infamante que los desvaloriza permanentemente, que no es así. Miguel Ángel Estrella, el mayor pianista de la Argentina, está en una cruzada similar a la de Abreu. Expandiendo la música a los lugares más pobres de la geografía del país, como embajador especial de la UNESCO. Se necesita multiplicar eso. En toda América Latina, en todos los países. Extender la mano en lugar de cerrar la puerta. Porque estos chicos son portadores de que se puede hacer diferente, de que se puede construir un mundo mejor, de que todo ser humano es incorporable, de que todo ser humano puede florecer. Abreu, Dudamel, ya hay otros Dudamel en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ya hay otros que están brillando actualmente internacionalmente. Cada uno de estos músicos, nacidos de la noche a la mañana, todos ellos nos están diciendo que más vale encender una vela que maldeciera la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!